Bueno, primero quemar el agua, miren, hay que echarle agüita para que el guante pegue machín, pegue chingón Les vamos a mostrar ahora, vamos a mostrarles los moldes perrísimos que tenemos Y también otro molde de plástico que compramos El guante primero que nada, ok, y ahí va Ya acuérdense que no tiene que, esto no es perfección, no tiene que ir bien alisado El guante nada más denle lo que ustedes alcancen para los nuevos suscriptores, verdad Les digo, el guante nada más denle lo que ustedes alcancen a tirar Si está fresco pueden avanzarle bastante, si está muy caliente de poquito a poquito Y miren, dándole y alisándole, miren que chingón El cemento este, tiene que ir, las porciones de cemento, nosotros le echamos más o menos Siete paradas de arena, no tan llenas, de siete a ocho Hasta nueve quizás, pero siempre cuando no están tan llenas Pero menos de siete, no A medio vuelto de cemento Ve, 44 kilos Porque aquí son como 96 libras, son 42 kilos, perdón Esto es lo que usamos Puede ser cemento regular Pueden usar el cemento plástico Ustedes van a ver, van a ver cualquiera Bien, ahí se va Se va haciendo, no ocupan echarlo El grueso nada más media pulgada No ocupan echarlo perfecto, la alisada Pero si va media pulgadita de gruesor Para que marque bien Porque bueno, le vamos a ir mostrando en el camino Como va a marcar Acuérdense, media pulgadita Como ven Ahí va quedando, miren Ok, no tiene que llevar a perfección Porque los moldes le quitan todo esto Es rústico, es lo bueno De hacer esos trabajos así Aquí nos pusimos una sombra porque Está bien fuerte el sol Por eso no se nos seca tan rápido Está el guante, miren Ya lleva la mitad de tramos Aproximadamente este tramo Vive dos metros por uno Y poquito más que uno Este Se lleva medio bulto de cemento Menos de medio bulto de cemento Un tercio del costal de cemento De 50 kilos más o menos De 100 libras 94 Pues ahí no está tan Tan errado Eso más o menos Por el gruesor Tiene que ser de media pulgada En veces poquitito más En veces poquitito menos Está irregular la cosa Ya que es rústico Y esto pues va a ser piedra Pero va a ser una piedra Bien chingona Que les vamos a mostrar Algo perrísimo Bueno vamos a utilizar Estos tres moldes Verdad Son tan chingones Están bonitos Más o menos aproximadamente Lo que miden Miren Para que se den una idea Ese mide 15 Entre 16 Por 14 Más o menos Por 12 14 y 12 Y ese está más largo Miren Ese mide 21 Pero también es un poquito Menos ancho Y tiene menos textura O sea que Unas por otras Verdad El precio viene siendo el mismo Este está más pequeño Mide 16 Pero es más Grueso Porque tiene una textura Más este Más marcada Este tipo lajita Este es Tipo rústico No tiene línea Y este también es tipo lajita Bueno El desmoldante Al muro El desmoldante Al molde Y miren Echenle ojo bien Miren Fácil de poner Esto si Una sola persona Manualitos Aquí no hay cierre De que no se marcó De que esto y el otro Y que Ay cabrón Que chingón quedó No Me canso De mirar Y ver La chulada Que se marca Miren Miren nomás Que perrísimo Ahora Viene el otro Miren Que son Dos moldes Y lo que hace Él es Pega en unos lados Más Para que se marque Más diferente No se marque Derecho Así como es Lo que vemos En la piedra rústica Es Hay que marcarle Miren Si crees que no puedes Ponerlo tú solo Entonces que te haga Alguien que le agarre Arriba Y tú le pegas O etcétera Miren nomás Que chulada Miren nomás Lo que les digo Es Que con estos Moldes Puedes hacer Lo que quieras Ahí viene El otro molde Este es uno De los favoritos De las personas Miren Fíjense bien ¿Por qué? Bueno Ahorita van a ver Por qué Este molde Está chulada Está chingón Miren nomás Que chulada Ese mismo molde Lo puedes poner En varios lugares Miren nomás Miren nomás Que chingón Ahí está Vamos a ver Vamos a mostrarles Miren que bonito Mira Ahí está uno Y están los otros Ven lo que pueden hacer En los muros Nada más Dejarlos rústicos Así que queden Deja de ver El bloque Que tienes en tu casa Que siempre enfada Que siempre Toda la gente Tiene lo mismo Hay que darle Un cambio A tu muro A tus bardas Decóralos Es una inversión Chingona Esto es lo que Cuando lo hagas Si llevas invitado Saber Que vaya a tu casa Te van a decir Y te van a pedir trabajo Así que esto es una buena inversión Amigos No pueden decir que no Miren chulada Bueno Miren nomás Que chingón Se va mirando Ustedes pueden poner los moldes De la forma Que ustedes quieran Pueden Pueden Subir encima De un molde Ponerle otro encima Para que tenga Otra estructura Diferente Como quieran Pueden combinarlos Como sea También Así que miren Ahí está Así es como van quedando Así es como van quedando El muro Ahora pues Falta un poquito Ya para terminar Y eso no es todo Ahorita vamos a Vamos a enseñarles Otra cosa Ahorita Esto es lo que le vamos a poner Esto lo venden En Amazon Lo compramos en Amazon Lo encargamos en Amazon Porque Es para hacer este Para hacer adoquines Pero nosotros Lo vamos a utilizar Para ponerlo aquí Ya es más fácil Vamos adelante Le vamos a poner Un poquito de desmoldante ¿Verdad? También con agua funciona Esto también funciona Con agua Si quieren Ponerlo Ustedes lo pueden poner A nivel ¿Verdad? Nosotros lo vamos a poner Solamente así Es para mostrarles No vamos a dejar nada fijo Ahora con el martillo Le dan unos golpecitos Miren Para que entre Y marque Bueno Se levanta Y se le da Donde no se marque bien No importa Ok Y ahorita se van a fijar Ustedes Donde no marcó bien Se le da otra pasada Lo que pasa Que no lo tenemos Este bien Aquí creo que Aquí Ok Ahora Vamos adelante Vamos a sacarlo A ver que tal Marcó Y miren Así queda Miren Es muy fácil Muy fácil De poner Este Se ha que seguir El patrón Miren Se le marcó Unas partes Ahí nomás Lo vuelves a poner Y le vuelves a pegar Y sabes en donde Es facilito Miren Ok Se le pega Con más Productos de gallina Ahí está Bueno Miren Eso es fácil Miren Hay que pegarle Nada más Pongan la atención Miren donde Se le está pegando Cuando está más fresco Hasta con la pura mano Por lo regular Se usa un martillo De goma De hule Verdad Pero no lo encontramos O sea que Y cuando no lo ocupamos Donde quiera Lo miramos Así es Ahí está Bien Fácil Y Se despega facilito Y miren Que chingón va quedando Bueno Este es un diseño Que puede ir en pisos Puede ir en el muro Si ustedes Pues esto nomás Es la muestra De lo que se puede hacer Con esta clase De De moldes Verdad Y ya quedan adoquines Vamos a decir Que estampados Miren Que perrísimo Imagínense ya Con el color Es una chulada Fácil de hacer Eso está divertido Miren Ahí está Ahora A quitarlo Y miren Ahí está Queda chingón Donde no se marca bien No hay problema El lado de abajo Se va a volver a poner Miren Así que Pues se lo va a volver a dar Ahí No se marcó Pero ahí va Miren Pueden estarlo limpiando Para que no se despegue Para que no se despegue El cemento Echarle agüita Echarle desmoldante Ahora el agua Funciona Con unas poquitas Se limpia Los lados Y se pone Miren Que chingón va quedando Así de fácil Así de sencillo Miren Imagínense ya Con el color Bueno Bueno Esto es otra forma De pasar Hacer diseños En los muros En los pisos En las paredes Donde ustedes quieran Quedan bonitos Y ahí va quedando Bueno Esto fue Algo pues De lo que Lo que se puede hacer Miren que chingón quedó Ya imagínense En pintado Donde resalte La textura Que para eso Se puso Pues es otro Trabajo Pues diferente ¿Verdad? Esperemos que les haya gustado El video Y nos vemos Para el próximo Que va a ser En estos días